Para nosotros es una alegría, esto va a ayudar a la eficiencia del uso de agua. Teníamos mucha pérdida de agua por filtraciones, ya que los canales se encontraban rotos, se encontraban deteriorados, pero ahora con ese revestimiento que se le ha dado, el agua va a llegar en su mayor cantidad y con eso va a llegar a mayor extensión de campos de cultivo. Este proyecto cuesta alrededor de 5 millones de soles, ha sido un proyecto ejecutado por el gobierno regional, que a pesar que no estaba en el presupuesto participativo, hemos tenido la voluntad política de gestionarlo y hemos conseguido los recursos. Es un día importante, es un día importante porque vamos a inaugurar una obra que beneficia a nuestros agricultores. Siempre el ingeniero Nelson Chudy, como gobierno regional, nos ha apoyado bastante. Juntamente con él hemos inaugurado canales que son de otras laterales. Y yo me siento muy agradecido al ingeniero Nelson Chudy. Se va fortaleciendo, hemos agradecido al gobernador por haber apostado por la agricultura, por los canales en Irrigación Santa Rosa y con ello está beneficiando a la población santarrosina, que se dedica un 80% a la agricultura.